Solitario Solitario Solitario, me abierto, me siento por encima de mi amor Hace un abierto tan solo tu y yo Solitario acompañado de la gente Y no cansado porque solo tú me haces feliz Solitario de mi cara no me muevo Me la luz y la mano me haces esperando a ti Solitario a ti Solitario acompañado de la gente Y no cansado porque solo tú me haces feliz Solitario de mi cara no me muevo Me la luz y la mano me haces esperando a ti Solitario a ti Solitario de mi cara no me muevo 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 ¡Gracias!